Para los choferes, lupianos, lucaninos, avanquinos, guineños, caloanquinos, moracoreños, cucianios Pobrecito choferesito, baitacacaita, jamón tanque Pobrecito choferesito, baitacacaita, jamón tanque Los chayayquipas, quello y quello, toro muerto, pez, de gallo y llanque Los chayayquipas, quello y quello, toro muerto, pez, guayunco y llanque Pobrecito, ayúdame Pobrecito choferesito, baitacaita, jamón tanque 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.